La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca informa a la comunidad del Departamento de Arauca que el día 3 de agosto del 2020 se procesaron 64 muestras, de las cuales se reportaron 17 nuevos casos positivos de COVID-19, 15 diagnosticados en el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo, uno en el Laboratorio Colcán Bogotá y otro en el Laboratorio del Ejército Nacional. Por lo anterior, nos permitimos dar la siguiente información detallada de los casos confirmados por municipios. El municipio de Fortul, paciente masculino de 11 años, estudiante, contacto estrecho de un caso positivo del 30 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa en esa ciudad. Paciente masculino de 4 años, contacto estrecho de un caso positivo del 30 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa en esa ciudad. Paciente femenina de 35 años, ama de casa, contacto estrecho de un caso positivo del 30 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa de esta ciudad. Paciente masculino de 54 años, contacto estrecho de un caso positivo del paciente masculino de 54 años, contacto estrecho de un caso positivo del 30 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa de esa ciudad. En el municipio de Arauca, paciente femenina de 48 años, pertenece al personal de salud, contacto estrecho de un caso positivo del 30 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa de esa ciudad, paciente masculino de 22 años, se encuentra en aislamiento en casa en esa ciudad, paciente masculino de 8 años, estudiante, contacto estrecho de un caso positivo del 27 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento en casa de la ciudad, paciente masculino de 36 años, empleado de empresa privada, contacto estrecho de un caso positivo del 19 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa de esa ciudad, paciente masculino de 52 años, pertenece al personal de una constructora, contacto estrecho de un caso positivo del 19 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa en esa ciudad, paciente masculino de 21 años, contacto estrecho de un caso positivo del 23 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa de esa ciudad, paciente femenino de 4 años, contacto estrecho de un caso positivo del 21 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa de esa ciudad, paciente femenino de 19 años, trabajadora de una constructora, contacto estrecho de un caso positivo del 23 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento en casa de la ciudad, paciente masculino de 17 años, contacto estrecho de un caso positivo del 23 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento en casa de esa ciudad, paciente masculino de 41 años, trabajador de una constructora, constructora, contacto estrecho del caso positivo del 23 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento casa de esa ciudad. En el municipio de Arauquita, paciente femenina de 35 años, contacto estrecho de un caso positivo del 30 de julio del presente año, se encuentra en aislamiento estricto en casa en esa ciudad. En el municipio de Tame, paciente femenina de 22 años, contacto estrecho de un caso positivo del 17 de julio del 2020, se encuentra en aislamiento estricto en casa de esa ciudad. Paciente masculino de 25 años de las Fuerzas Militares de Colombia se encuentra en aislamiento preventivo en casa en esa ciudad. Se recomienda no bajar la guardia continuando con medidas preventivas para evitar la expansión del COVID-19, como lavado de manos, aislamiento social y uso del tapabocas. La Unidad de Salud de Arauca sigue realizando los cercos epidemiológicos en las ciudades donde se han presentado casos positivos y realizando acciones preventivas.